El secretario de Salud en Baja California Sur, Víctor George Flores, afirmó que es necesaria la capacitación al personal de instituciones de salud sobre el tema de la violencia obstétrica. Entrevisado por CPS Noticias a propósito de la iniciativa para penalizar la violencia obstétrica que presentó la diputada del Partido del Trabajo, Mercedes Marcial Ortiz, el funcionario estatal señaló que a veces el prestador de servicios de salud desconoce que está incurriendo en ese tipo de prácticas. Por lo anterior, consideró que es necesario que se les eduque y concientice en ese sentido. A veces se desconoce el prestador de servicios que está incurriendo en una violencia obstétrica. Y sería la educación porque muchas veces es de percepción. Por ejemplo, a veces en nuestro común y corriente se le puede decir a la paciente, de cariño le puede decir, matrecita, ya tipificada, pero no a todo el mundo le va a gustar, pero sí. Y eso ya se podría traducir en cierto momento como violencia obstétrica. Entonces, en algunas situaciones es muy débil la línea porque se dice, puede decir, como cariño, pero a nosotros se puede malinterpretar. Desde luego reconoció que hay extremos en donde a la mujer se le da algún regaño, lo cual no se debe de dar. Indicó que sobre la violencia obstétrica existe la NOM nacional y en ese contexto es que se ofrecen capacitaciones al personal para evitarla y tener respeto hacia la mujer que está en labor de parto. Cabe señalar que la violencia obstétrica es una forma específica de violencia contra la mujer que se genera en las etapas de atención de embarazo y parto en los servicios de salud públicos y privados. Uno de los ejemplos es que son obligadas a dar a luz a través de una cesárea. Para CPS Noticias, Elvira Vargas.